A partir de la emergencia que hoy se está viviendo en nuestro país, con los temblores que han afectado a la zona centro-sur en estados, como el caso de Chiapas o Oaxaca, donde prácticamente comunidades quedaron completamente destruidas, se habla por parte de la sociedad civil, a través de redes sociales, de que los altos funcionarios den parte de su dinero, de esos grandes sueldos que tienen que hagan una donación de esos recursos económicos para reconstruir al país. Y preguntamos a los diputados locales qué piensan sobre el particular, y esto es lo que dice Maximiliano Silerio Díaz. Yo creo que tiene razón en cuanto a que deberíamos de estar pensando en hacer un donativo en efectivo, además de lo que se ha entregado aquí ya de acopio. Es más importante y más necesario ahorita ir generando una bolsa a nivel nacional para reconstruir los daños que han causado los terremotos de los días pasados, tanto el que golpeó a Oaxaca y Chiapas como el que golpeó a la Ciudad de México y el centro del país. ¿Cuánto no personal estaría usted dispuesto a donar en apoyo a los damnificados? Pues si es necesario el equivalente un mes del sueldo que líquidamente nos dan, porque esos 78 mil pesos hay un montón de reducciones y finalmente quedan 52 mil pesos. Así es. Y otros dicen que sí, pero como que al hablar de porcentajes o cantidades, prefieren que todos, todos sus compañeros diputados estén de acuerdo y entonces sí fijar alguna postura. A mí me parece que nosotros todos somos gente del pueblo, somos gente noble que queremos y estamos con una sensibilidad muy clara y estamos dispuestos. Esa es mi propuesta, estoy seguro que cuento con el favor de todos, desde luego siempre con la coordinación de mi presidente Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Usted en particular, ¿cuánto estaría dispuesto a donar de su sueldo? Con el porcentaje que se ponga de acuerdo el Congreso del Estado, para no adelantarme a que yo sea de un modo y los demás de diferente. A mí me gustaría que nos digan un porcentaje, ni siquiera digo la cantidad de pesos, pero sí los que todo el Congreso nos pongamos de acuerdo y los 25 diputados pudiéramos aportar, que creo que sería un impacto más favorable, más positivo para la gente que lo reciba. Esto es lo que señalan algunos de los legisladores locales, que dicen estar dispuestos a donar más allá de algunos víveres que han entregado finalmente en el Congreso del Estado, luego de los señalamientos públicos realizados precisamente aquí en Tiempo y Espacio, donde por muchos días solamente se observaban unas botellas de agua y tres litros de aceite en este centro de acopio. Ya está más lleno, pero al hablar de recursos económicos, como que todavía la piensan un poquito algunos de ellos para finalmente donar parte del ingreso que ellos perciben mensualmente pagado a final de cuentas con nuestros impuestos. Con la imagen de Samuel Soto, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.